¿Qué tal amigas y amigos? Este es Frenadeso Noticias. Hoy es domingo 11 de octubre del 2009. Les saluda su voz informativa, Gloria Esther Castillo, y estas son las informaciones que les tenemos para el día de hoy. Frenadeso Noticias tuvo la oportunidad de entrevistar a Yarixa Espinosa, ambientalista, quien participó en el foro Unido por los Derechos de los Pueblos Originarios en Panamá, celebrado el día pasado. Tenemos las declaraciones de ellas a este respecto. Está con nosotros la compañera dirigente del sector ambiental Yarixa Espinosa, quien ha sido una de las expositoras invitada al foro por los pueblos originarios a razón de la caminata realizada. Queremos una valoración sobre la exposición en principio. Bueno, en principio agradecer por la oportunidad de dirigirnos a todos los movimientos solidarios y también a los miembros de la Movilización Nacional Indígena Campesina y Popular, y sobre todo con el tema de las migraciones y los desplazados por los megaproyectos. Definitivamente de que la migración y el desplazamiento de las comunidades indígenas campesinas y en las áreas urbanas por la instalación de los megaproyectos hidroeléctricos, mineros y de turismo residencial, es un problema que va a afectar directamente a cada uno de los panameños, creando más pobreza, creando conflictos sociales por la tenencia de la tierra, por la tenencia del recurso de agua. Así que esto debe ser visto con lupa. ¿Por qué? Porque va a ser un problema que va a generar conflictos muy graves en Panamá y que no va a afectar nada más a los pueblos originarios o a los compesinos. Va a afectar a todos los panameños. ¿Qué opinión le merecen los contenidos? Cumpliendo el mandato del Congreso de Frenadeso, el sector juventud y estudiantes realizó su primer encuentro preparatorio en vía de un Congreso Nacional de Juventudes. Tenemos declaraciones en ese sentido del compañero dirigente Cristian Díaz. Hoy se está dando la primera reunión de la juventud, donde se va a definir algunos comités de trabajo para realizar lo que es el primer Congreso de la Juventud, comisiones de finanza, comisión de protocolo, de cultura y sobre todo una de las más importantes que es la Comisión de Relación Internacional y Relaciones Internas de las organizaciones amplias, no miembros de Frenadeso. ¿Cuánta gente está participando y de dónde viene? Bueno, nosotros le invitamos, como fue parte de un acuerdo del Congreso, a un representante de cada organización. Están los compañeros del Suntra, están los compañeros campesinos, los indígenas, compañeros de organizaciones estudiantiles del interior y de CONUSI. La dirigente magisterial, Ani Cortés, miembro de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos de Panamá, AMIA, hace declaraciones sobre la realización del Congreso Nacional de Delegados de esta organización. El segundo día del Congreso. ¿Qué están discutiendo? Bueno, ayer era el acto inaugural del Congreso, donde se hizo la presentación formal del mismo. Para el día de hoy tenemos la programación, la aprobación de la agenda. El Secretario General ya manifestó todos los puntos que se van a dar aquí. Temas muy importantes, son 12 temas que se van a establecer el día de hoy y el día de mañana, para luego discutirlos y aprobarlos en la Asamblea General de Delegados a nivel nacional. Bueno, el lema de nuestro primer Congreso General de Delegados es en busca de una educación para todos. Este es nuestro objetivo principal, tratar de que seamos una sola fuerza para poder lograr todos los objetivos que nos hemos planteado como gremios, como asociaciones, como maestros. Y tomando en cuenta también a los otros sectores de la sociedad, como los padres de familia, los directivos de las escuelas, y todo lo que tenemos parte y responsabilidad en la educación de nuestro país. ¿Cómo podías considerar o resumir, mejor dicho, la inauguración del día de ayer? ¿Qué hubo y cómo lo tomó la gente? Bueno, pienso que fue una magnífica idea realizar este Congreso, porque, vuelvo y repito, los compañeros agremiados a nuestra asociación esperan esto. Esto es un cambio, una innovación que está haciendo nuestra asociación y dándole participación a las bases. Comentarios muy positivos. Como tú pudiste ver, se le dio participación a los niños, a los estudiantes nuestros, que a diario tenemos en nuestra aula de clase. Los padres de familia también estuvieron presentes. Los grupos campesinos, indígenas. Frenadeso Noticias tuvo la oportunidad de entrevistar al compañero Andrés Rodríguez, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, ASOPROF, quienes realizan su reunión mensual de junta directiva. Ahí van a analizar sobre temas específicos del sector educativo, pero también los problemas nacionales con participación de algún miembro de Frenadeso. Veamos sus declaraciones. Bueno, en este momento está reunida la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, ASOPROF, producto de los estatutos de esta organización, que nos mandata que todos los meses, una vez, debemos reunirnos a nivel nacional. Hay representantes de todos los capítulos, o sea, los colegios de todo el país, desde Chiriquí, Boca del Toro hasta Darien, inclusive Cunayala. El propósito es reunirnos para tomar, hacer una discusión, hacer un balance de la situación actual en educación. En ese balance también se introducen elementos sobre la lucha social, sobre el movimiento popular, en este caso un informe de Frenadeso. Y allí, inmediatamente, en la misma agenda, hay un plan de acción que se toma, una serie de decisiones que tienen que ver directamente con las acciones que la organización va a establecer o va a elaborar o va a cumplir en el transcurso de la semana o en el transcurso del mes. En este momento nos encontramos hablando del tema sobre elecciones. Nosotros tenemos elecciones el mes de noviembre y el punto de ahora es el tema de elecciones. Inmediatamente, una vez terminado este tema, pasaremos entonces a la discusión del tema sobre transformación curricular. Hoy también vamos a tomar decisiones que tienen que ver con la actitud del gobierno nacional, la ministra de Educación, el presidente de la República ayer, al no recibirla. Después que, 30 días antes, ya nosotros habíamos anunciado por los medios de comunicación que íbamos a estar en la presidencia de la República el día 9 de octubre a las 10 de la mañana. Eso es importante que lo sepa la comunidad. Nosotros reiteramos esa posición y también queremos denunciar que efectivamente el discurso del presidente y la ministra es meramente discurso politiquero porque ayer demostraron que realmente no les interesa el tema de la educación porque se supone que nosotros somos el sector más importante, que llevamos la carga más pesada precisamente en cualquier transformación o cualquier actividad que haya que hacer a la educación en este país. Así que nosotros hacemos esa denuncia pública a toda la comunidad nacional de la actitud del gobierno nacional y tomaremos decisiones importantes para ver. Y reiteramos a la ministra, saque el pie del acelerador. De otra manera no va a poder funcionar ninguna transformación si no se da el acuerdo con el resto de nosotros. Estas han sido sus informaciones para el día de hoy. Se despide su voz informativa, Gloria Esther Castillo. No sin antes recordarte que mañana 12 de octubre los pueblos originarios, campesinos y popular estarán caminando hacia la presidencia de la república a presentar un pliego de peticiones. Los esperamos en el Parque Porras a las 3 de la tarde. Y recuerda que Frenadesu Noticias es tu medio alternativo por excelencia para Panamá y el mundo. Hasta luego. ¡Gracias!